En un mundo tan saturado de información como el que nos rodea en la actualidad, es prioritario formar profesionales capaces de interpretar objetivamente la realidad y que sepan transmitirla a la sociedad de forma crítica y veraz. En el grado de Historia de la UDIMA te proporcionaremos los conocimientos objetivos sobre los acontecimientos que han configurado nuestro pasado, así como las herramientas necesarias para entenderlo adecuadamente. Y a partir de ahí poder interpretar este mundo tan complejo que nos rodea en la actualidad. El enfoque antropológico y cultural del grado de Historia en la UDIMA nos permite explorar las diferentes facetas de la Historia y entender el desarrollo de la economía, el arte, la política y la cultura desde cualquier momento del pasado hasta el momento actual. Todo este aprendizaje viene dado por unos profesores de un claustro constantemente actualizado y con unos conocimientos especializados que permiten una visión crítica y dinámica del estudio. En UDIMA vivirás la Historia. Una de las especificidades del grado en Historia es el empleo de uso de materiales audiovisuales como forma de estudio. Los profesores del grado suben en sus aulas virtuales vídeos de producción propia que facilitan la comprensión del contenido textual que hay en estas aulas. Todas las asignaturas tienen una vertiente de tipo de conocimientos teóricos y una vertiente de adquisición de habilidades o competencias prácticas. Investigación, documentación, comunicación, docencia... Son muchas y variadas las salidas profesionales que esta titulación ofrece en la actualidad. Si tu propósito es conocer nuestro pasado y entender el tiempo que vivimos de forma real y objetiva con una metodología flexible, cercana y de la mano de los mejores no te cruces de brazos, da el paso y conviértete en historiador. En la UDIMA te estamos esperando.